y bueno a ver mirando el tema de los huecos de nuevo este es el trailer el trailer la llanta es el trailer vale, el pin está aquí, ahí está el pin donde está el pin para mí? está en el hueco número 3, 1, 2 y 3 ¿por qué? porque aquí hay un eje si vemos el el metal el chasis del trailer, esta zona de aquí allá adelante hay un hueco vacío pero allá adelante yo no puedo trabajar con el pin con este pin mío yo no puedo trabajar ni lo puedo pasar por aquí porque aquí hay un eje aquí no lo puedo pasar, allá tampoco y menos allá entonces yo lo que hago es ¿en qué huecos está el trailer ahora mismo? este pin es para la estructura del trailer o para lo que hace la función el primer hueco vacío es el primer hueco vacío ese es el número 1, el 2 y el 3 yo estoy en el 3 y por ahí consecutivamente si quisieras ponerlo en el hueco 6 o si quiero yo ponerlo en el hueco 6 por el tema del peso y demás a partir de qué hueco yo personalmente a partir de qué hueco yo cuento yo no voy a contar a partir de ese hueco ¿por qué? porque ahí yo no puedo trabajar con el pin mío con este pin yo no puedo trabajar ahí donde yo me puedo desplazar para mover las 250 libras y las otras 250 libras que hacen 500 etcétera, etcétera, etcétera sumando es a partir de este primer hueco que está el eje entonces ¿dónde está el trailer mío? en este momento ¿en qué hueco está? está en el hueco número 1 2 y 3 estoy en el 3 desde que ahora yo voy a pasar por Yoya o por cualquier estado que no puedo estar en el hueco 3 no puedo estar en la ciudad van a ver el way station las peces y demás yo me voy a poner en el hueco 6 o en el hueco 7 acorde al peso que tengo en el trailer si quisiera poner el trailer ahora mismo en el hueco 6 yo voy a contar a partir de este de este eje que está aquí ¿no? a partir de este ahora lo vamos a mostrar 1 2 3 está bien el 3 lo pondría en 4 5 y 6 en aquel hueco pero yo no puedo yo no cuento a partir de allá yo cuento a partir del primer hueco vacío en el cual yo puedo trabajar con el pin este pin yo no lo puedo pasar para adelante yo empiezo a correr el pin en el stander stander release deslizar el stander a partir de este hueco porque a ver como puedo meterme hacia allá abajo bueno a ver porque ese eje sigue derecho derecho hacia allá hacia la estructura este eje de aquí es continuo a la estructura al igual que este otro de aquí el sigue hacia allá y donde comienzo a trabajar yo yo no puedo desplazar el pin mío ese pin yo no lo puedo desplazar después de este porque ahí topa ese es el tope se podría decir ese tope yo trabajo a partir de este 1 2 3 4 5 6 7 8 y así por ahí para allá hasta el hueco 19 20 21 todos los que tenga todos los huecos que tenga esa es más o menos la idea si vemos el trailer por acá atrás hace frío hoy aquí en Dallas por aquí no se ve hace frío hace frío entonces pues esa es la idea a partir de qué hueco comienzo a contar a partir del primer hueco que esté libre esos huecos están libres esos huecos están libres pero yo no trabajo allí no puedo trabajar allí porque el pin mío topa aquí en este hueco que sería el número 1 porque aquí empiezan los ejes que atraviesan el el chasis de este trailer esos huecos aunque estén vacíos yo no los cuento yo los cuento a partir de aquí 1 2 3 250 libras 250 libras depende el trailer pero más o menos ese es el número que tenemos todos en mente si hay un trailer que los huecos del centro del hueco el centro del hueco tiene un 2 milímetros 4 milímetros como ya yo los he medido en otros vídeos que he hecho no pasa nada aún así seguimos contando por 250 250 si después tienes que ajustar un huequito o dos huequitos lo ajustas en la mesa al menos yo lo hago si lo ajusto en la mesa pero no me vuelvo tan loco con el tema de los huecos esos huecos no los cuento yo cuento a partir del primer eje 1 2 y 3 ahora este 3 lo voy a poner en el hueco número 6 donde sería el hueco número 6 a partir de este eje que atraviesa los cuento 1 2 y 3 este es el número 3 y lo voy a poner en el 6 4 5 y 6 y pues nada lo dejamos aquí espero que haya podido explicarlo bien como yo lo hago esto no es enseñando nada ni nada ni nada esto es como lo hago yo aquí vamos mostrando como es que hacemos las cosas en cada compañía con cada trailer no queremos superar a ningún maestro por ahí pero lo que hacemos es qué tipo traerle este este es un Wabash por aquí lo dice aquí la marca a ver dónde es que se ve aquí estaba más grande perfectamente se ve es un Wabash por ahí yo tengo un vídeo en el canal un vídeo donde yo pude medir todas las las distancias entre los huecos y al final es casi lo mismo hay unos trailers que tienen de un hueco al otro como 4 milímetros más de separación y esa es la diferencia entre que hay un peso más más que el otro entonces yo empiezo a contar a partir del último pin que está aquí están esos huecos que están libres no a partir de este pin 1, 2 y 3 le voy a poner para el 6 pues nada lo dejo aquí espero haber mostrado cómo es que lo hacemos cómo es que hacemos el trabajo aquí del tema de los huecos de los pins pues nada seguimos adelante y lo dejamos aquí en aventura entra aquí hace frío aquí ahora yo lo tengo ya en el hueco 6 él estaba esta es la primera barra mira aquí se ve la barra se que sobresale para allá esta es la primera barra para allá yo no pudo pasar con el pin 1, 2 y 3 él estaba aquí yo ahora lo estoy pasando para el hueco 4, 5, 6 ya él está aquí ya el pin está ahí que es lo que hice yo o que es lo que estoy haciendo ya meto la el tendon release aquí esto tendon release por inside lo hago hacia adentro y en cuanto lo pongo hacia adentro y ahora voy a mover el camión un milímetro o lo que sea y se va a sentir allá adelante yo lo siento el click el pin una envidia el pin va a estar en la va a salir para la posición de afuera y donde lo estoy poniendo yo estaba aquí este es el la barra esa que para allá adelante yo no puedo pasar porque ese es el tope el tope empieza ahí entonces un hueco vacío dos huecos vacíos tres huecos cuatro, cinco, seis aquí es donde lo voy a poner ya ya está ahí paso la barra la palanca hacia adentro y voy a tirar el camión milímetro hacia adelante suavecito porque el pin va a salir y le va a topar el pin va a hacer un golpe ya moví el he movido el camión hacia adelante después le voy un poquito hacia atrás y ya el pin está afuera totalmente el pin está aquí afuera totalmente al igual que el de atrás que lo estoy mirando ahí se ve todos esos huecos vacíos ahí yo no puedo trabajar con ellos entonces a partir de los huecos vacíos a partir de qué sitio los cuento a partir de este eje ese es el primer tope hacia adelante yo no puedo correr el eje mío el estándar yo no lo puedo correr entonces a partir de dónde comienzo a contar yo a partir de aquí un hueco vacío dos huecos vacíos tres huecos vacíos cuatro cinco seis estoy en el seis y teóricamente para todos cada hueco son 250 libras 250 más 500 mil 1500 libras pero bueno eso ahora no tiene que ver es un solamente un que cada hueco lo vamos a hacer entonces este pin quedó afuera y este otro pin también quedó afuera si vas del lado allá también todos están igual afuera y la barra o la palanca está hacia adentro pues nada ahí se ve todo bastante claro y entonces las barras estas son los tubos esto no que hacia adelante uno no puede pasar porque porque está este tubo o este hierro y este otro que son de la estructura de son topes yo lo veo como topes hacia adelante ya no este es el primer hueco vacío a partir de este a partir de este déjame ver si se ve bien a partir de ese primer hueco así uno dos tres cuatro cinco seis esto es en el sitio pues nada y después a pesar el trailer para ver si todo está bien pero yo ando con pocas libras no es modernity five no es más de 35 mil libras esto es bien pues nada se revisan las llantas que están inflables se le da con un martillo que ya yo lo he hecho con un martillo los intermitentes las luces todo funcionando bien y pues nada seguimos adelante lo dejamos aquí lo dejamos aquí y todo lo que podamos ir mostrando lo mostramos para para lo que ya los poquitos que saben porque no se nos olvide y pues nada lo dejamos seguimos adelante ¡Suscríbete al canal!